Escuchen atentamente, caballeros dorados. Si alguna vez vuelven a enfrentarse a mí, será lo mismo. ¿Qué dices? Espera. Pegaso, ¿aún estás? Te lo he dicho antes. Aunque haya perdido mis cinco sentidos, mientras perdure encendido el fuego de mi vida, yo combatiré. ¡Seya! ¡Seya! Verdaderamente no entiendo de dónde tienes energía en tu cuerpo para luchar conmigo. ¿Ves? Ni siquiera puedes estar en pie. ¡Seya! ¡Aguarda! Ya debería saber mejor que nadie que Seiya no es un hombre que se rinda fácilmente. Quiero creer en él y estoy seguro que se pondrá de pie. ¡Seya! Tú ya no estás solo ahora. Me tienes a mí y también a tus compañeros que han peleado por ti. Ahora, levántate, Seiya. Levántate. ¡Seya! ¿Cómo es posible que aún tenga tanta potencia? ¡Seya! Yo también. Yo también iré, Seiya. Seiya. No puedes defraudarnos. Seiya. Todos me están llamando. Puedo sentir claramente el cosmo de todos. Nacimos en esta época y compartimos el mismo tiempo. Peleamos juntos para el mismo propósito. Mis valiosos amigos. Puedo sentir su cosmo, aunque no tenga mis cinco sentidos. Este debe ser el principal cosmo. El séptimo sentido. Ha llegado la hora de luchar. O morir. Atena, por favor. Déjame ver al enemigo. ¡Atena! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué es ese cosmos tan enorme? Los cuatro cosmos se han unido al cosmo de Seiya. ¡Es increíble! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Pegaso! ¡Oh!